Bueno chicos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más, bienvenidos al canal, nuevo vídeo, nuevo reaccionando, ya desde casa hemos estado esta semana fuera, los que habéis visto los vídeos de esta semana pues ya lo sabréis, pero ya estoy de nuevo en casa, he estado esta semana fuera y volvemos para reaccionar a este partido de liga entre Real Madrid o Sassuna, último partido de liga antes del parón de selecciones, vamos a tener ahora un parón en el cual pues no va a haber fútbol de buen nivel porque vuelven las selecciones y ya sabéis lo que opino yo acerca de los parones de selecciones. Me preguntaréis, ¿Diego vas a reaccionar a España? No lo sé, si estoy en casa esos días que he jugado a España, reaccionaré, si no, pues nada. Así que vamos con este partido, ya veremos si reacciona a la selección española o no, un partido en el que ya os dije ayer en el vídeo que no iba a estar Álava, que veríamos cómo lo reemplaza Ancelotti, si con Chouameni o con Mendy y oh sorpresa, lo que ya os dije que creí que iba a pasar, efectivamente, Chouameni de central, bueno, quepa la portería, Carvajal derecha, Mendy izquierda, Rudiger y Chouameni de centrales con Camavinga, ojo porque por lo menos no pone a cross de pivote, está mal pero no tan mal, Camavinga, Valverde, Modric y Bellingham en el centro del campo, muy creativo este centro del campo de hoy, y arriba Rodrigo, suplente y juegan Vinicius y José Lu, me gusta, me gusta que, oye mira, Rodrigo, no está teniendo buenos días, otro partido en el banquillo, a ver si notas que, oye, que no estás bien y a ver si así, por si acaso él no lo sabe, que yo creo que sí sabe de sobra que está mal, pero bueno, por si acaso, un banquillazo y a ver si así, como que espabila un poco y veremos de revulsión a ver qué tal lo hace hoy, un partido que, contra un equipo, que ya sabéis que el año pasado hizo muy buena temporada, llegó hasta la final de Copa, de hecho, se clasificó para la Conference League, aunque luego cayó con el Brujas en la fase eliminatoria, pero veremos a ver hoy qué tal fuera de casa, sí que es verdad que en casa debería de dar menos problemas, pero vete a todos a ver, la porra como siempre la tenéis en mi cuenta de Instagram, a mí me va a seguir si no me seguís, y ahora sí que sí, me dejo de rollos y vamos a por el partido. ¡Hola! Oye, ¿esa entrada? Uy, qué bueno, Carvajal, con Jude, 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 Jude! ¡Este tío está en racha! ¡Este tío está en racha! ¡No hay quien lo pare a este tío! ¡Lo llaman el empujabalones, pero no empuja solo balones! ¡Hace de todo! ¡Hey, Jude! ¡Gol de Bellingham! ¡Otro día más! ¡Esto no para, chicos! ¡Esto no para! ¡Gol del Madrid! ¡Minuto 8! ¡Se adelanta con gol de Jude Bellingham! ¡De nuevo! ¡Ahí está la celebración del inglés! Los que vieron el vídeo mío de la predicción de Bellingham, de la temporada de Bellingham, ahora mismo, estarán diciendo no iba tan desencaminado la cantidad de goles que marcó en esa predicción del modo carrera. Lo dicho, ya veremos ese vídeo porque yo dije, madre mía, cuántos goles ha marcado en esta temporada, que no es nada real este juego. Vale, pues creo que va a marcar más goles que en la predicción esa del modo carrera, ¿eh? ¡Qué barbaridad Bellingham, de verdad! Muy buena dejada de Carvajal ahí. Cómo amaga el disparo y con la zurda, con la pierna mala además, bate al portero de Osasuna para poner al Madrid por delante. Minuto 9, bueno, minuto 8 el gol realmente. 1-0. ¡Vamos, hombre, vamos! ¡Ojo, Fede! ¡Ojo, Fede! ¿Vini? ¿Vini? Llegaba Bellingham y tiró y le... Bah, el tiro de Vinicius es que ya sabemos. ¡Qué pena! ¡Ojo! ¡Dale, Carvajal! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué picadita Carvajal si llega a salirle! Si le hubiera dado más fuerza. ¡Qué pena! ¡Qué barbaridad! ¡Hostia! Casi se me borra la risa de lo que os estaba contando con el tiro de Moncayola que casi marca gol. ¡Madre mía! Oye, 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 espera un momento, un momento, un momento. Es que me he enterado que el 30% de las personas que veis estos vídeos no estáis suscritas al canal. Y eso no puede ser, hombre. Estamos ahí cerquita ya del millón, ya queda poco. Y si todas las personas que veis estos vídeos os suscribís, pues llegamos cuanto antes. El botoncito ese que aparece en rojo que pone suscribirse, le das. Y bueno, ya que bajas ahí y le das al botoncito, pues ya que pasas, le das un like a este vídeo también. Creo que es fuera de juego, ¿eh? ¡Ojo! ¡Joselu! ¡Ay, lo que ha fallado! Por fuera de juego, sí, pero lo que ha fallado, José Lu, ¿pero qué has hecho? No te creo. Pues no era. No era fuera de juego. No era fuera de juego. No me creo la que ha fallado, José Lu. Hubiera subido el marcador, ¿eh? No era fuera de juego de Modric. ¡No! ¡Está muy solo! ¡No! ¡Cuidado, Budimir! La que acaba de tener Osasuna, chicos. La que acaba de tener Budimir. Menos mal. Menos mal, menos mal. Se acaba la primera parte. Con susto incluido que le ha tenido Osasuna al final de esta primera parte. 1-0. Partido de momento muy... Muy aburrido, muy tranquilito. Espero que en la segunda parte haya más ocasiones. Porque estamos muy dormidos, ¿eh? Se ve que la hora no está acompañando porque... Como ya en una como esta no se empatan el partido. Así que espero que la segunda parte se den más brío y haya más ocasiones. En fin, vamos a por la segunda parte. ¡Ojo! ¡Sí, José Lu! ¡Sí, José Lu! ¡Sí, José Lu! ¡Ay, señor! No me lo creo. No me lo creo la que acaba de tener José Lu el error del central de Osasuna. Y no lo aprovecha José Lu. Era fuera de juego. Hubiera sido anulado. Es la única esta que me queda, por lo menos. ¡Ojo! Cuidado cómo entra Bellingham. De verdad. O sea, si marca también así Bellingham eso. Tirándose en plancha. Entrando en segunda línea. Y apaga y vámonos. ¡Ojo, Fede! Pues a Bellingham creo que es fuera de juego, ¿eh? ¡Uh! Gol de Bellingham de caño. Pero creo que ha anulado por fuera de juego, ¿eh? Vamos a ver. Está diciendo el árbitro que pare en un momento. Ha marcado Bellingham. Cómo aguantó bien al portero. Se la tiró de cañito. Gol el segundo. Pero creo, creo que fuera de juego. Así que no vamos a celebrar nada de momento. No vamos a celebrar nada de momento. Otra vez Bellingham. Pase de Valverde muy bueno. Otra vez Jude. Pero vamos a ver, vamos a ver. Segundo de Bellingham doblete. Este tío es una barbaridad, de verdad. Pero según algunos, pues solo la empuja, ¿no? Solo la empuja. Bueno, pues... ¿Cómo arrastra ahí? ¿Cómo pasa con el exterior de Valverde y Valverde? ¡No es fuera de juego! ¡No es fuera de juego! ¡Va a subir al marcador! ¡Va a subir al marcador! ¡Hey Jude! ¡Ahí está! ¡Ahí está Valverde! ¡Uy Valverde! Bueno, Valverde el pase. Jude Bellingham. ¡Qué bien Fede! También te digo, ¿eh? ¡Qué bien Fede! Y cómo Bellingham aguanta. Amado con tirar al palo largo con la mirada. Y le pasa de cañito a... Al portero Sasuna. 2-0. Golito de Jude Bellingham. No. Cuidado. Sal, 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 sal. Vale, quepa. Se ha lucido. Iba al medio para cogerla. Pero bueno, se ha lucido ahí a mano cambiada. Uy, qué bueno. ¿Sí, Vini? ¿Sí, Vini? ¡Ah! ¡Qué pena! ¡Uy, qué bueno! ¡Dale, Vini! ¡Dale, Vini! ¡Dale, Vini! ¡Dale, Vini! ¡Dale, Vini! ¡Dale, Vini! ¡Dale, Vinicius! ¡Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, al espacio, a correr. No le gana nadie a este chico. En velocidad no hay quien lo pare. Y en agilidad, batiendo al portero en el mano a mano, tampoco. Gol de Vinicius. Gol de Madrid. Sentencia al partido. Con este 3-0 a la hora de partido. Minuto 64. Real Madrid 3. Osasuna. 0. Gol de Vini. ¡Ojo con el bailecito! ¡Ojo con el bailecito! ¡Ojo, baila Vini! ¡Ojo, baila Vini! ¡Ojo, baila Vini! ¡Toma ahí con Camavinga! ¡Sí, señor! ¡Qué bueno! ¡Vámonos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ojo con el control, qué bueno! ¡Sí, Vini! ¡Le está agarrando! ¡Le está agarrando! ¡Qué bueno! ¡Dale, José Lu! ¡Y golito de José Lu! ¡Qué barbaridad! ¡Pero cómo ha hecho eso, José Lu! ¡Vamos ahí! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Vamos! Está a punto de pitarle falta. La dejó seguir el árbitro muy bien. Porque está agarrando a David García, a Vinicius. Vio llegar a José Lu. Y José Lu con todo que define en el mano a mano. Para batir al porteo y poner el cuarto en el marcador. Gol de José Lu. ¡Qué barbaridad! Prácticamente el gol es de Vini. Porque es el que hace el control tan bueno. Es el que aguanta defensa de Osasuna. Y es el que se la pone al hueco a José Lu. ¡Vamos! ¡Esa es! ¡Sí, señor! Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Importante. Otro golito más para José Lu también. ¡Jo, que bien Carvajal! Carvajal merece un gol. O sea, el inicio de temporada que está teniendo Carvajal es espectacular. Que de hecho se va ahora en el cambio por Lucas Vázquez. ¡Qué inicio de temporada de Carvajal, eh! No lo escucharéis por ahí ni lo veréis por ahí. Pero ya os lo digo yo. El inicio de temporada de Carvajal está siendo brutal. Pero brutal. ¡Uy, que bien Ceballos! ¡Para Lucas el taconazo! ¡Rodrigo! Esa jugada merecía acabar en gol, tío. Madre mía, Ceballos. ¡Qué barbaridad, tú! ¡Vaya taconazo para Lucas! Lucas lo hace muy bien esperando a Rodrigo. Y luego se la saca el defensa de Osasuna, Rodrigo. ¡Mano! Y penalti. Y penalti. No sé si está dentro o fuera. Yo creo que está fuera, eh. Pues es dentro. Es dentro, es dentro. Sí, sí. Se la para con la mano, así que es penalti, claro. Pues penalti para el Madrid. Se la para clarísimamente con la mano. Sí, 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 sí. Penalti, claro. Penalti, claro. Opción para hacer la manita. Vamos a ver quién tira el penalti. Importante. ¿Quién tira los penaltis? Está José Lu. Está Rodrigo. Dale, José Lu. Dale, José Lu. ¡No! ¡Al medio no! ¡Al medio no lo tires, José Lu, por favor! ¡Al medio no, José Lu, por favor! Y se acabó. No le ha metido un pelotazo, Rodrigo, a José Lu, del cabreo de capital árbitro al final de Milagro. Se acabó el partido. 3-1. O sea, perdón, 3-1. 3-1 de la porra. 4-0 ganó el Madrid. O sea, es un partido muy bueno y que deja muchas cosas positivas. Ya lo hablaremos mañana en el canal. Ya haremos el análisis, pero bastante, ¿eh? Bastante. Mira, hoy Belinga a mi Vinicius bailando en el banquillo con Camavinga. MVP del partido y Belinga han merecido, pero hablaremos de eso mañana porque hay bastantes que lo han hecho muy bien. Como Fede, como Mendy también, que ha vuelto el Mendy de hace dos temporadas. Y eso me alegra bastante, la verdad. Así que nada, chicos. Muchas gracias por haber visto el vídeo. Os dejo por aquí. Si os ha gustado, un like se agradece. Suscribíos, comentar, activar la campanita para que os avise YouTube cada vez que subo un nuevo vídeo. Y recuerda que nos vemos en el próximo. ¡Adiós!